Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Expresión musical y artística se oferta por la Universidad Técnica Particular de Loja a través de la modalidad abierta y a distancia. Forma parte de los aprendizajes troncales del quinto ciclo de la carrera de ciencias de la educación, mención educación infantil y su valoración es de cinco créditos. El propósito fundamental de esta asignatura es que el estudiante adquiera las habilidades y capacidades que le permitan utilizar la educación musical escolar como herramienta fundamental para el desarrollo integral del niño en la fase educativa inicial, etapa prenatal para niños de cero a cinco años. Con esta asignatura, usted conocerá cómo la educación musical escolar en la etapa inicial contribuye al desarrollo desde los ámbitos físicos, cerebrales, sensoriales, motrices, emocionales y creativos. A establecer las bases del criterio y la capacidad de abstracción, al desempeño social, a la inclusión de los niños con necesidades especiales, a la integración multicultural a la vez que reafirma los elementos de la propia cultura, y al desarrollo de programas educativos multidisciplinarios. Además, le aportará una serie de métodos, recursos y estrategias que le ayudarán en el futuro desempeño en el aula, despertando su propia creatividad, interés y capacidad investigativa para adaptarse a cualquier realidad escolar. Es mi mayor deseo que descubra por sí mismo el inmenso valor formativo de expresión musical y artística y sus contribuciones al bienestar humano y, que esto le convierta en un maestro creativo, capaz de obtener el cariño de sus alumnos, inspirando, a la vez, respeto y amor por la música. Que tenga el mayor de los éxitos.